Música Bueno chavales, a empezar la partida ponéis barra seppuku y te pones este kit Toma, 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 vato Sí que está bubeado esta mierda, ¿no? Tú tío, no me ha dado tiempo abrir rápido el action y el action no es flaps Y no he grabado al principio Queríamos coger y trolear en plan, ponéis barra seppuku para... Toma pato una espada Ponéis barra seppuku para... para el kill de full iron, pero no me ha dado tiempo De todas formas, ya todo el mundo se sabe de... O sea, a ver, todo lo que juega M2G, ese comando se lo saben, de todas formas, no me van a caer Bueno, todo el mundo, no te digo yo que... Hombre, mi troleo se cancae Tú, 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 un hacker, un hacker, un hacker, un hacker ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Yo qué sé, ves al medio Voy, voy, voy ¿Qué hijo de puta, tío? ¿Le intentaste hacer una boss kill? Te veo, te veo, te veo, te veo ¿Le intentaste hacer una boss kill? Sí, 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 tráemelo, tráemelo, tráemelo Que le hago una boss kill Vale, vale, escucha, estoy yendo ya, eh, me tiro, eh Vale, vale, no, 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 pero que no se tire él, que no se tire él Que si no, no llego Aguanta, vale, me viene, me viene a mí, me viene a mí Vale, 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 vale Tírate, 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 tírate Uy, que os he muerto No va a pegar, no va a ser tan tonto Com, 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 com... ¡Ai! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, esa, esa me ha gustado, vato ¿Cómo cargarse un hacker? Venga, boss kill Así de gratis, sabe, lo he grabado en plan ¡Es cacho! Voy a poner ahí hasta cámara lenta, ¿sabes? Pero mira, lo has dicho No será tan tonto Salta y hace Pero escucha, voy a poner cámara lenta Y voy a poner ahí que la canción rompa justo cuando el tío muera, ¿sabes? Para que sea todo épico, tío Es que dice No será tan tonto Hace No será tan tonto Tú, tío No tengo nada para ti, ¿no? Vale, vale Tú todo épico, tío Necesito comida, tío Eh, toma, toma, toma Solo por la boss kill se merece más de 200 o 50.000, ¿te imagino? 50.000 likes aquí por la boss kill en directo, chavales Tú, tío ¿Cómo se la ha comido, eh? Toma, te iba a decir a ver que me falta full iron, pero no Yo he empezado full iron Esta partida es muy random, tío Es muy random todo Menudo bug, ¿eh, tú? Entre el bug, la boss kill, yo no sé qué título pones Es que, en verdad Eso También me pasaba antes, ¿vale? Pero cuando empezaba la partida se quitaba full iron Pero él me quedó todo pillado porque no lo sabía yo, ¿eh? Ya, tío No sabía lo del bug este No, 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 o sea, yo lo que sabía es que sí que se podía, pero en plan Cuando empezaba la partida por el kit, por el full iron ¿Tú tienes un...? ¿Qué? ¿Un diamante? No Eh, el diamante que de la boss kill es el único que he visto Ah, y lo he pillado yo, ¿no? Sí, por eso lo digo ¿Por qué tengo limitado en FPS a 50? ¿Está neoponsorizado? ¿No? Eh... Uh... Gracias a... Ah, a más posibilidades por esta, muchas gracias a... I am teleking I am teleking, mucha gracia, amigo No tengo ni idea quién es, pero... Mucha gracia Ni pute de que no era, pero bueno Tío, tengo... Yo creo que ha visto la voz aquí y dice Estos chavales se merecen algo Sí, estos chavales se merecen una flecha O algo Vale Tengo los FPS a 50, no sé por qué Qué putada Vale, voy a... Ah, no, si ya hemos clasteado mega más ¿Dónde vas, pato? Tío, me quedé tan... No sé, llevamos full aéreo, vamos bien Mira, detrás, detrás ¿Dónde, dónde? Uh... Venga, se pelean, se pelean ¿Qué se pelean? ¿No son ti? No, no, no son ti, no son ti Atención, aquí la rapiña se presenta Eh... Te vuelves a quemar Te vuelves a quemar Este, este tío está diciendo ¿De dónde me vienen los golpes? Venga, ¿qué pasa? Toma agape, toma agape si quieres No, 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 para que si te olvidas No, chavalín, que ahora vas tú Sí, ahí me vas a quedar Uy, ¿has visto, pato? Eso es lo que yo te decía De que madre... ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué Nesh! ¡Oh, my God! Tío, pero... ¿Y esta partida, tío? O sea, el pato aquí Marcándose el candy ¿Qué tío? Tú, tú, que viene un Randy Ponte los pantalones Si quieres ¿Has visto que candy es más puto épico? Tú, tío, se me la ha llegado ¿Por él, por él? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué? Vale Y ven a mí Ping hit Ping hit Ping hit Ping hit te está ahí, ¿no? Yo no tengo arco, tío Va, va Este es un puto toque, tío Es un normal este ¿Qué hace el tonto? Si te echas un poco para atrás Te doy y le pegas Vale, no Tío, ¿cuánto está este, chaval? No me gustaría ser Venga, chupadla, hombre Pero vamos a ver más cosas ¡Qué mal! ¡Somos los bomberos! ¡Uh! Un diamante, un diamante Toma, toma Échamelo, échamelo Vale, vamos al medio Go to the spawn Go to the middle, middle, middle Vamos a poner esto Si a ver si vamos a alguien ¿Pero dónde vamos? Al medio, ¿no? Venga, vale Eh, ¿quieres espada de hierro? Toma ¿Para de hierro? Como viene Eh, tú, no, espérate Que yo no tengo Espera, espera Que no tengo palo, ¿sabes? Toma, toma, toma Toma palo, toma palo Espera, ya rompo un barco ¿Es un tío? ¿Hay un tío? ¿Dónde? Nada, nada Es que es un chulo un tío Sí, sí, es un tío Es un tío ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 La bókig, la bókig, la bókig La bókig, la bókig La bókig, tengo palco No me da ni cuenta tío, me ha petado ¿Qué es eso? ¿Qué viene por mí? No, 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 no No, no Que salta, que salta Que salta No, tío Tío, me da miedo ese pavo Ese pavo me da miedo No, 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 tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vete, Marti, Marti, vete Vete, vete aquí ya ¿Qué es eso, tío? No puede ser verdad Estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser, ¿qué es eso, tío? Esta puta partida no es ni medio normal No, 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 no Me la suda que me mate ¿Qué es eso, tío? Me la suda que me mate, ¿cómo se llama el otro? Esta noche lo tengo, tío Claro que ti, 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 ti Por favor, por favor, pero míralo Pero míralo Ya, ya, sí, ya A mí me vas a contar ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Mátalo! ¿Cómo lo voy a matar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa flecha? ¿Qué pasa flecha? ¿Qué pasa flecha de qué? ¿Qué pasa flecha de qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué? 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 Tengo un corazón al 100, ¿vale? Eso, súbelo Bueno, nada, chavales Espero que haya gustado O sea, os juro que tengo el corazón Al 100 No, pero No, nunca Estoy temblando Estoy temblando Llevo todos putos años en el CSG Y no he visto esto en mi puta vida A ver, a ver, a ver A ver, se nos ha ido mucho la olla A ver Qué puta partida más épica A ver, no que esté temblando Pero, o sea, estoy acojonado de lo que acabo de ver O sea No, tío Me ha pitado He soltado la espada y todo del puto susto ¿Qué es esto? 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 ¿Vale? O sea, si me has grabado Me has visto He soltado la puta espada Del susto, ¿no? O sea, ¿qué era eso? Muy random toda esta partida No sé qué título poner en esta partida Así que nada, chavales ¿Qué era eso, tío? Era la niña de Sorcita Te lo juro, qué susto Así que nada, chavales Espero que os haya gustado esta partida Dadle a like Y comentar Y compartidlo con vuestros amigos Y adiós Tocatela Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!